Bueno, hola de nuevo. Por petición de la jugadora de caballo, Belialov, voy a explicar cómo podéis hacer una forma de esquinas a modo de marco, sin que sean ni las típicas de ángulo recto, ni que sean las puntas redondeadas. Bien, pues vamos a crear el nuevo documento donde haremos la ficha. Que yo, por ejemplo, tengo este, que tiene 700 de ancho por 1500 de largo, y luego he buscado una imagen que me guste, como es el contorno. Por ejemplo, esta de aquí, que se llama Pétalos, que como veis es un poco redondear. Bueno, pues primero lo que voy a hacer es mirar el tamaño que tiene la imagen. Veo que son 1600 de ancho. Esto quiere decir que me va a quedar demasiado grande cuando la vaya a mover al documento de la ficha. Así que le voy a dar 750, más o menos por los píxeles que veis aquí, que se diferencia, que hay zonas vacías. Entonces, pues, le voy a dar OK, y voy a coger la herramienta de mover, y voy a pasar de moverla a la ficha que tengo aquí. Le voy a subir, le voy a poner a la altura que más me guste, y como veo que aún así sigue habiendo espacio, y yo lo quiero cubrir todo, voy a pulsar las teclas CTRL-T, para ver la trama, y voy a aumentar un poquito ese de ancho para que quede justo. Presiono Enter, y ya tengo todo puesto. Bien. Ahora quiero recortar este trozo que tengo azul, como el resto de la ficha, para que se me quede la forma que tengo del color violeta, de los pétalos. Pues voy a coger la herramienta varita mágica, en este caso, porque todo es tan uniforme como es un fondo azul, no voy a tener ningún problema en que se le seleccione todo. Así que voy a seleccionar esta zona, en la capa de los pétalos. Y acto seguido, voy a seleccionar la capa 1, que es la azul, y voy a pulsar CTRL-MAYUS-J, y ya se me ha cortado. Voy a quitar el trozo azul que he cortado, y voy a quitar el de los pétalos. Y como veis, ya tengo la forma de los pétalos puesta aquí, que parece una cresta. Y ya estaría. Y bueno, eso sería todo. Que luego, queréis volver a hacer lo mismo, pero abajo. Pues ponéis otra vez visible la imagen, y ahora la cogéis así. Y si queréis dejar la forma de abajo para que parezca más divertido, para que varíe un poquito, lo mismo. Varita mágica, seleccionáis, y aquí añadís a la selección. Añadís a la selección, añadís a la selección, y añadís a la selección. Esto es porque tiene un entramado aquí, y veis, si ampliáis un poquito, añadís a la selección, añadís, y vais añadiendo poco a poco. Y por último, esto de aquí. Y ahora volvéis a la capa 1, con otro mayos J, y lo quitaréis, y lo quitaréis. Y ya tenéis todo. Para verlo mejor, si queréis, como veis un color muy clarito, creo una capa nueva. Y le voy a poner un color más oscuro, negro, que siempre se ve. Y ahí lo tenéis. Y esto que ha quedado por aquí, por ejemplo, lo podéis borrar perfectamente con el borrador. Fue así, si tenéis la capa 1. Y borrando, 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 borrando. Esto es un poco más pesado. O si no, directamente sería sobre la edición de la imagen. Aquí, comprobar dónde están los cortes. Borrarlos aquí, tranquilamente, y luego ya, para que eso os quede bien. Y bueno, básicamente, eso es todo. Espero que os haya utilidad.